Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada lo que fue la Ley de Ingresos del año 2018 del Gobierno Federal, en donde finalmente no hubo ningún cambio importante en materia fiscal. No, no hubo ninguna modificación, se quedó tal cual. Hubo en las diferentes comisiones el pronunciamiento para que se bajara inclusive el impuesto sobre las gasolinas al 50%, que serían cuatro pesos más o menos por litro, no lo aceptaron. Se pidió que se bajara el impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales, no lo quisieron. Se hizo los pronunciamientos para que fueran deducibles los salarios de los trabajadores y un chorro de muchas cosas que se estuvieron pidiendo nos dieron para atrás en todo. No hubo apertura en ninguna de las cosas que se pidieron y los señores siguieron igual. No, no hubo tal movimiento porque no se manejó la misión fiscal, pero sí hubo los pronunciamientos, de tal manera que cuando ya se vota la ley de 5 billones 236 mil millones de pesos, se vota a favor, pero con las reservas, donde no estuvimos de acuerdo en esto, no estuvimos de acuerdo en la gasolina, no estuvimos de acuerdo en el ICR, no estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero finalmente se salieron con la suya. Esto lo señaló en una entrevista el diputado Alfredo Herrera Deras. Por lo pronto no hubo modificaciones en lo que la ciudadanía estaba esperando, por ejemplo la reducción del impuesto sobre la renta en el caso de las gasolinas, que hubiera implicado un ahorro de cuatro pesos por litro. Pero que por los votos en contra del PRI, del partido Nueva Alianza, partido verde, finalmente esta propuesta se echó para abajo.